Seguimos. El muy bien para Clasi Domingo Campo. El clasificado de Campo de Entre Ríos y Santa Fe. Destacamos su integración regional con la propuesta informativa de Diario 1. Estilo de trabajo que compartimos en toda la región. Recibe nuestro muy bien Pablo Pidone. Un aplauso para él. Gracias. Gracias. Porque esto de llegar a todos ustedes, nosotros a través de la televisión y en este caso a través de Diario 1 también formando parte del suplemento de la información del campo, los clasificados, felicitaciones. Y gracias por correspondernos con esta transparencia, este estilo de trabajo también de una manera sumamente objetiva. Bueno, muchísimas gracias a vos y por la distinción para nuestro suplemento Clasi Domingo. Un gusto, felicitaciones. Muy amables.